Las broncas ideológicas no redundan en beneficio de la literatura, pero las broncas literarias e incluso las caprichosas broncas personales, por motivos de antipatía o de envidia o de incompatibilidad de carácter o de cuernos o de lo que sea, sí le sientan bien a esa dama o quizá caballero a la que llamamos literatura. Nunca, hasta el día de hoy, hemos esgrimido, hemos atizado aquí la manzana de la discordia literaria. Todo lo contrario, y ya iba siendo hora de que confirmáramos esa regla de la paz, con la excepción de una pequeña batalla. En otros tiempos, lo usual entre escritores era lo que hoy vamos a hacer. Basta pensar en Cervantes y López, Cervantes y Quevedo, en Quevedo y Góngora, si nos ceñimos al siglo de oro, o viniéndonos al siglo XX o a sus aledaños, en escritores tan combativos y enfrentados con algunos de sus colegas, como Vallinclan, Benavente, algunos de los hombres del 98, Manuel Bueno, Antón del Olmete, Che Garay, Pérez Galdós, más del 19 que del 20, Neruda, Damas o Alonso, Camilo José Cela, estoy citando desordenadamente. Yo mismo protagonicé o antagonicé en tiempos, en otros tiempos, guerras literarias con Umbral, por ejemplo, o con Leopoldo Azancot. A los dos, por cierto, los tengo ahora por buenos amigos. Decía e iba a decir, citando a Juan Manuel de Prada y a otros muchos, que los escritores parecen ahora funcionarios, y como buenos funcionarios, no suelen enarbolar el hacha de guerra y lanzarse hacia otros escritores o hacia los críticos, para cortarles la cabellera o inclusive la yugular. Eso, el talante pacífico, por una parte está bien. Yo soy de signo Libra, el más conciliador, el más negociador de todos los signos del Zodíaco, pero por otra trae al escenario de la literatura algo que a menudo recuerda la triste calma de los cementerios. Así que vamos a agitar hoy un poquito las aguas, vamos a poner unos gramos de sal, de pimienta y hasta un manojo de guindillas, si es preciso, en la ensalada de la literatura, y vamos a organizar y presenciar una especie de justa, de ordalía, de pugilato, de forcejeo, entre los representantes de la fiera literaria, ese es el título que hoy lleva el programa, enseguida sabremos por qué, y dos críticos que no pertenecen a ella y un escritor que nunca ha estado en mafias, ni en grupos, ni en capillitas. Los representantes de la fiera literaria son su principal animador o agitador, no sé cómo llamarlo, Manuel García Viñó, fundador de otras muchas revistas menos combativas, director de Heterodoxias, el nombre es suficientemente explícito, y poeta, novelista y ensayista con más de 60 libros en su haber. Algo parecido, cabría decir, a cuento de Arturo del Villar, que también es poeta, novelista y crítico, no sólo de literatura, también de arte, que cuenta con muchos libros propios en su historial, y que es un especialista en Juan Ramón Jiménez, sobre todo, y también, aunque en menor medida, en Gerardo Diego y en Vicente Alexandre. Juan Francisco Lerena Olarte, tercer representante de la fiera literaria, es sociólogo, es crítico, es periodista y es profesor. Frente a ello, si no ha sido nada fácil encontrar gente dispuesta a sentarse ahí, están el crítico literario de Babelia, suplemento del país, Luis de la Peña, el crítico literario de Caballo Verde, así se llaman las páginas literarias de la razón, Juan Ángel Juristo, y el novelista, ensayista, periodista y terrateniente, Eduardo Chamorro. Y antes de entrar a por uvas, perdónenme tan larga presentación, es necesaria, creo, antes de entrar a por uvas, decía dos o tres aclaraciones. Primera, en la fiera literaria, boletín del centro de documentación de la novela española, se vapulea constante y concienzudamente a algunos conspicuos representantes de la actual crítica literaria española, ellos preferirían decir mandarinato, ellos me refiero a los de la fiera, y se zallere también con palabras a veces muy gruesas, muy duras y, todo hay que decirlo, muy graciosas, aunque maldita la gracia que les hará a ellos a algunos de los escritores que más atención suscitan actualmente en nuestro país y que más libros venden en él. Sus nombres seguramente saldrán a reducir a lo largo del programa. Yo no voy a mencionarlos de momento, pero sí quiero aclarar que hemos invitado a esas personas, a las zahedidas, a las vapuleadas, no a todas, pero sí a muchas, a participar en esta pelea y que con rara unanimidad todos ellos se han negado de plano a venir aduciendo con esas o con otras palabras que no son artistas de circo y que no tienen el más mínimo deseo de perder su tiempo en discusiones con payasos. Están, por supuesto, en su derecho, donde las dan, las toman. Yo no voy a pronunciarme sobre la exactitud o inexactitud, sobre la justicia o la injusticia, sobre la oportunidad o la inoportunidad de lo que se dice en la fiera literaria. Voy a procurar mantenerme neutral, voy a intentar ver los toros desde la barrera, voy a reservarme mis opiniones, confío en que no se me vea la oreja ni el plumero, porque a ello me obliga, me parece, mi condición de director de este programa. Pero esa especie de restricción mental de cautela deontológica no significa nada. No significa acuerdo, pero tampoco desacuerdo con las descalificaciones y juicios de valor fieramente esgrimidos por la fiera. Y ahora, sin más dilación, empecemos explicando por boca de sus representantes qué es esta revistilla, casi, casi por su formato, una hoja parroquial, cómo empezó, quién la financia, qué pretende, cómo se distribuye, etc. Manuel García Viño. Mira, a mí la lógica humana simplemente me llevaría a contestar primero, a decir que yo no soy el principal agitador de la fiera, pero voy a ir a un tema... Pero pasas por serlo. ¿Eh? Pasas por serlo. Pasas por serlo y voy a responder a eso. Pero me interesa antes más una cosa, podríamos llamar de sociología literaria, aquí estamos hablando de literatura, muy importante. La fiera literaria existe desde hace cinco años. Tú eres el primero, desde un medio de comunicación, que te la has tomado en serio. Y es muy seria, es muy seria. A mí, además, me parece genial, lo puedo decir, porque no soy el que la hace, aunque sé que lo dicen por ahí. Bien, gracias por la parte que me trae, Manolo. Es tremendo, sí. A mí me parece tremendo que en cinco años ni un solo suplemento literario haya tenido el salero de decir, oye, aquí hay unos tíos que hacen algo distinto. Y la respuesta de por qué no se ha hecho eso, a mí me la han dado Bertrand Russell y Juan Ramón Jiménez. Bertrand Russell dice, La gente teme al pensamiento original más que a nada en el mundo, más que a la ruina, más que a la propia muerte. Y Juan Ramón, en un poemita de tres versos, dice, lo querían matar los iguales, porque era distinto. A mí, esa me parece la explicación del problema. Bueno, perdona una primera interrupción, porque ya que has dicho que ningún suplemento literario se ha hecho jamás de todo esto, bueno, aquí tenemos a Luis de la Peña, que no es que representa un suplemento literario, pero escribe en él desde hace tiempo, y también a Juristo, que ha estado en varios suplementos literarios. ¿Qué tenéis que decir a esto que ha dicho Manuel García Viño? Luis. Bueno, yo la verdad es que no he visto, pero si he visto algún artículo, por ejemplo, de García Posada respondiendo, ¿eh? Perdón, pero sin nombrarla. Sin nombrarla. Sin nombrarla. Hombre, le han dicho de todo. La han atacado como 10 o 12 veces. La han llamado tronados, dementes, nivelistas, personajillos de las sombras, delincuentes menores, de todo. Pero, dada la mezquindad de los críticos españoles en general y del señor García Posada en particular, no lo han nombrado nunca, ni a la fiera, ni a los críticos, ni a Merino, ni a Asensio, ni a nadie. Bueno, nota a pie de página, completo la lista de adjetivos que os han adjudicado, la tengo aquí. Algunos los has pronunciado yo, los repito, los has pronunciado tú. Envidiosos, libelistas, calumniadores, intrusos, dementes, tronados, obsesos, delincuentes, fascistas, tortos, y clemencines, espíritus mutilados, clemencines, añade Manolo, gentecilla de las sombras y hasta agentes al servicio de nadie sabe quién que está gastando mucho dinero en atacarme. Bueno, perdona, te he quitado la palabra. No, no, si es verdad que me han aparecido estas cosas, pero en cualquier caso me parece la respuesta normal al tono que también tiene la revista, es que no tiene otro tono. ¿Tú crees que el tono, la respuesta normal a la fiera es el silencio? Eso dices tú. No, el silencio no, me refiero a que cuando he respondido que yo recuerdo un artículo de Baja Posada, no quería nombrarla, me parece obvio que no quiera nombrarla, porque nombrarla es darla a una publicidad. Ah, está bien. Ahí está bien. Darla a una publicidad y dice algo que él piensa, y yo cierro medio bien, que no es, por una parte no es crítica literaria y por otra parte sobre todo, porque tiene dos partes la revista. Una parte que es crítica de algunas obras, que es bueno, podemos entrar a discutir si es una crítica correcta, incorrecta, pero por otra parte es un nombrar con adjetivos peyorativos y muchas veces insultantes a escritores, a críticos y tal. ¿Qué dice por eso? Adjetivos peorativos no hay. No hay. Perdón, una cosa que me acabo de acordar. A mí lo que más me importa, la fiera acepta ser un libelo. Mariluz Godinó acepta ser un libelo. Pero el libelo es un género literario. Es un género literario, eso es lo que hay que decir. Pero hoy día se utiliza la palabra libelo para descalificar un texto y de cambio insultar al autor. Acaba de salir hace una semana en Europa Sur un artículo de un profesor de la Universidad de Granada, Failde, que además es un gran poeta, en que hace la historia del libelo, reivindica el libelo y luego termina diciendo como conclusión de la mayor y de la menor que la fiera literaria era necesaria en este país adocenado. Y yo ahora, perdona, y a lo mejor me voy a callar ya para el resto. No, para el resto no. Queda mucho programa. Eso no lo consigue nadie. Mira, de que se haya dicho que yo soy el principal animado. Bueno, es verdad, hablamos un paréntesis y vamos a explicar lo que es la fiera y los... Además, recibo anónimos y todo. Con brevedad, no. Recibo anónimos. Bueno, se está explicando bastante bien lo que es la revista. Pero no de dónde viene, no. España, vamos, el ámbito literario español a mí me parece de lo más aburrido del mundo. Tú has dicho con razón que los escritores ahora son funcionarios. Bueno, pues aquí resulta que ha habido dos cosas graciosas. Dos cosas a mi juicio... Bueno, yo lo he puesto en boca de Juan Manuel de Plata que también lo ha dicho. Ahora, yo lo suscribo. Sigue, sigue. Ah, bueno, perdón, tú lo suscribes. Dos cosas a mi juicio geniales. Una fue el premio Leodoro que mantuvo a la literatura española siete meses en el candelero el tema de los premios, comprende, y me la achacaron a mí. Ahora sale la fiera literaria que tiene mucha gracia y me la achacaron a mí. Y yo me pregunto y le pregunto a los representantes, a los dos representantes de la crítica, si en tan alta estima se tiene mi ingenio en este país, ¿por qué me vienen silenciando, por qué me vienen silenciando desde hace 33 años, desde que publiqué novela española actual y dejé con el culo al aire a la crítica española del momento? A mí me gustaría que le contestaran los crismas. A mí lo que me parece muy curioso todo esto es por qué tiene una tanta ansia de reivindicarse. ¿Perdón? ¿Por qué tiene una tanta ansia de darse importancia? No, no tengo importancia de darse importancia. Yo creo que si mando un libro se debe de criticar como si le indican de otro. Yo creo que no he hecho crítica literaria de medios, pero ha habido momentos en mi vida en que no he hecho crítica literaria de medios, no se me ha ocurrido hacer una especie de folletos underground por aquello de estar siempre en el candelero. Quiero decir, bueno, pues no pasa nada. Bueno, ya que ha salido inciso en yo. Manuel García Viñó es el representante de lo que se ha dado en llamar novela metafísica. Novela del carisma total. Sí, sí, sí. Sobre la que también ha caído la voz. Si vosotros como críticos o tú como lector, sobre todo Eduardo, ¿sabéis algo de la novela metafísica? Sí, sí. Yo sí, sí. Bueno, perdón, perdón. Luis ha escrito un maravilloso artículo en el número que Antropos me dedicó a mí sobre la novela metafísica. A Luis no se le puede culpar de silenciar una novela metafísica. Al revés. Es uno de esos teóricos. No, yo no le he jugado a los jóvenes. No, quiero decir que no. La cosa viene de los Ovejanos, los Odevila, los San Villanueva, los Tonte, esta gentecita. O que es lo que es ella. Yo quería hacer una pregunta que sí que tiene que ver con la novela metafísica y con la fiera literaria. Y es que querría que me explicaran ustedes lo que saben sobre los soldados de Cristo. ¿Sobre los? Soldados de Cristo. ¿Perdón? ¿Soldados de Cristo? Leo aquí una de sus cartas que dirigen a un... a un caballero del que dicen ustedes al leer su inoportuna patochada iba a decir dicen ustedes ¿Pero quién lo dice? Ustedes. La fiera... Ustedes, perdón. No, perdón. Que ninguno de nosotros ha querido hasta ahora en la fiera, ¿eh? Ah, no. Bueno, pues... Mira, quizás sea conveniente decir esto al principio. Nosotros hemos sido profesores en un taller de literatura de los chicos que hacen la fiera. Y que no están aquí porque se autotitulan de nivelistas. Y porque piensan que en épocas de autoritarismo y ahora mismo en la literatura española existe un autoritarismo feroz la libertad tiene que ser clandestina. Por eso no están aquí. Perdón, doctor. Enseguida te devuelvo la palabra pero antes aclaremos este malentendido. ¿Vosotros sois de la fiera o no sois? No somos de la fiera. Entonces, ¿qué hacéis? No, no, no. Ellos nos han pedido que vengan a la fiera. Hemos sido profesores suyos. Y lo han delegado en vosotros. Exactamente. Sí, y lo ha sido María Victoria Sendón y lo ha sido Juan Ignacio Ferreras y hay... O sea... ¿Y ellos por qué no han querido venir? Porque son nivelistas. No quieren enseñar su cara. Yo no sé si eso... Se acaban de decir sus nombres. No voy a decir si esos son sus nombres o no. Bueno, pero... Ellos piensan que la libertad bajo régimen autoritario tiene que ser clandestina. Yo les respeto su vida. Bueno, tú sabes, Manolo, que yo cuando empecé hace un año a intentar montar este programa ofrecí la posibilidad de que los representantes de la fiera vinieran con capucha, con antifaz, con polizón, lo que quisieran. No lo sabía. Comprenderás que eso sería parecerse a los etarras y eso no... Eso hubiera sido gracioso. Parecer a los etarras no creo que hubiera sido gracioso. Hombre, la capucha la llevan también los nazareños y mucha gente que hubiera sido etarras. Y el antifaz... Y los soldados de Cristo. Ahora, hay una cosa... Hay una cosa que significa... Bueno, ha quedado claro que vosotros venís aquí en representación de los representantes de la fiera. De los que hacen la fiera. Todos vosotros profesores de esas personas en un taller de literatura que fue el núcleo de donde nació el centro de documentación de la novela española. Bueno, ese centro de documentación existe o no existe. Yo estoy dispuesto a aceptar que soy el abuelo de esto. Pero no sé, tío. No he escrito una línea nunca en la fiera. Nunca he escrito en la fiera. En el último número se publica una carta mía firmada por mi nombre, con mi nombre y con mi dirección. ¿Y tú? Yo he escrito una vez con un pseudómino, sí. ¿Se puede decir en su nombre o no? No. Bueno, en cualquier caso se supone que tenéis que sois los representantes plenipotentia. Plenipotentia. Bueno, con mucha rapidez para situar a los espectadores. Tanto como para contestar la fiera ya lo has dicho. Empieza hace cinco años. Si no he terminado de hacerlo. Bueno, en seguida sigue, Eduardo. La fiera empieza hace cinco años. La idea surge de este grupito, me imagino, de discípulos vuestros. ¿Quién financia la fiera? Pero si eso... Las suscripciones. Eso no vale nada, hombre. Yo sé que Javier María ha dicho ¿Quién hay detrás financiando esto? Pero por eso... Hay suscripciones. Claro, claro. Se mete un boletín de suscripción. Pero aparte de eso, se enviaba... Se la enviarán gratis a ti, pero no se la envían gratis. Bueno, en cualquier caso es muy barato publicar esto. No es un problema de quién lo financia. Pero, ¿qué es el centro de documentación de la novela española? Mira, eso es... Hay una documentación... Yo casi diría que es una entelequia. Yo tuve la idea de hacer un centro de documentación de novela española, pero no polémico ni para sacar estas críticas ni nada, sino para un verdadero centro de documentación donde cada escritor del siglo XX español tuviera su expediente, su carpeta, allí fueran... para recortes, entrevistas, toda su novela allí, para desde allí fomentar trabajos sobre la novela. Yo soy un apasionado del género novela y de su teoría. No solo he escrito novela, sino que me parece que he hecho muchas teorías. Entonces, ellos se lo comunican a esto y ellos lo han traducido a esto, a esta maravilla, me parece a mí. A mí esto me parece más de esta época que lo que yo pensé. No me refiero ahora a la fiera con 13, sino a los cuadernos de crítica. ¿Sabes más o menos cuántos ejemplares se editan de la fiera literaria? ¿Tenéis idea? A mil me parece. A mil. yo tengo aquí dos notas, dos notas escritas por mí, que te las leo para ver si con esto terminamos de definir lo que es la fiera. Una, que me imagino que os agradará, intenciones quijotescas, la de descabezar malandrines y endriagos, la de defender al lector y a los menerreros escritores. Esa es una intención de la fiera. y la otra dice denuncia de la manipulación mediática, de la cultura entendida como espectáculo, de los mandarines a sueldo de unos determinados intereses, de los escritores que no saben escribir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale. Bueno, ya sabemos lo que es o lo que pretende ser la fiera. Me voy a callar un poquito por los lados de... Volvemos entonces. Entonces la pregunta todavía es más... Tiene más que ver con lo metafísico. Queda claro que entonces la fiera es algo, como ya ve, que envía al ángel que viene a vernos, a Tobías, que somos nosotros. Ustedes estarían de acuerdo entonces con que son algo así como el ángel, el mensajero de la fiera que no quiere dar su nombre, dar su rostro. Eduardo, ¿en ustedes es para marcar distancias? Porque nunca se ha empleado usted en este programa. Ah, bueno, es que en la escuela donde yo me eduqué sí que se utilizaba el usted. Pero vamos, yo estoy dispuesto a pasar al tú si ustedes me dan su camino. No, no, no. Es estupendo. Estupendo. Entonces, volvamos, resumimos. La fiera es como Yahvé, vosotros sois como el ángel, nosotros somos como Tobías y entonces si algo ha de saber el ángel del Señor es de los soldados de Cristo y ahora cito lo que estaba citando de su correspondencia. La fiera se ha estremecido de casta indignación desde las puntuales garras hasta el noble rabo. Esto está bien. Solicitamos de usted con educación pero con la energía propia de los soldados de Cristo que rectifique y escriba algo en nuestro loor y desagravio. Bien, a mí lo único que me importa de aquí es que me digan perdona pero si tú te tomas esto en serio y no te lo tomas como una ironía es que estás fuera de onda en el siglo XXI. Si alguien se distingue por tomarse las cosas al pie de la letra no son las cosas que se escriben en la fiera. Un escritor tiene que saber distinguir el regénero y no irónico que es el más culto que existe. Es verdad que en general los comentarios de la fiera tienen un tono oposo. Yo me harté de reír cuando lo haí eso. No sé si os va a molestar a mí me recuerda un poco pues aquello que se llamaba la cárcel de papel y la comisaría de papel de la Codorrón. Es que es lo que más recuerda la Codorrón. Sí, sí, sí. Oye, pues es que la Codorrón es más serio porque lleva unos aparte de lo que es la revista aparte de lo que es la revista en sí lleva unos suplementos en los que se hacen en 16 páginas la crítica muy seria y de un libro o de una novela de Cristo o no sabir de los soldados de Cristo. A ver, yo te quería contestar es totalmente al revés de lo que tú estás diciendo. Es decir, el poder aquí es el marketing en este momento y lamentablemente o sea, podemos admitir yo trabajo en una empresa de marketing podemos admitir que el marketing es correcto para vender productos de consumo para vender coches para vender vestido para vender otras cosas. El problema es que solo tenemos ya marketing y la literatura es marketing estos chicos están digamos están reivindicando un derecho a participar en el mundo de las letras están 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 en su derecho y es decir que como lectores no quieren depender de unos señores que les están vendiendo un producto que no se sabe muy bien si están digamos al servicio del vendedor porque el marketing es totalmente diferente a lo que es la comunicación cultural en el marketing tenemos el vendedor el producto y el comprador en la comunicación cultural tenemos un emisor tenemos un mensaje evidentemente hay que usar unos medios y los receptores pero tiene que haber una interactividad en todo eso y ahí hacemos la cultura entre todos estos todos los chavales son muy débiles son pequeñitos es justamente al revés de lo que tú dices ya ve es el poder es el marketing ese es el poder vamos a ver una cosa además Eduardo en lugar de hablar de los soldados de Cristo no hablan ustedes por eso yo no hablo yo en primer lugar yo no hablo de eso pero lo que te digo es por qué no hablamos de si la fiera tiene razón o no tiene razón porque si no tiene razón pues nos vamos por ahí de copas yo tengo una coina razón entonces vamos a ver yo le digo un par de veces o tres yo lo que noto desconfío de las buenas intenciones ¿cuáles son? no, no desconfío una buena intenciones por ejemplo ahora mismo usted, tú Manuel, Manolo has dicho novela metafísica no me han hecho caso la han despreciado gentucilla pero por favor no nos ha hecho otra cosa ha dicho que a él a mí me han silenciado tres años a mí me han silenciado ¿te das cuenta el lenguaje? ¿el poder o qué? ¿te das cuenta? el poder hombre yo conozco a Miguel García Posada a Santos de Villanueva quiero decir y a Rafael Conti decir que esas personas son el poder la verdad ¿quién vende? ¿quién vende la risa? son tres profesionales de la crítica ¿quién vende la mayoría del poder? ¿quién vende la mayoría de los productos? por supuesto que son profesionales por supuesto que son profesionales y yo estoy con Nietzsche cuando dice no, no, no pero es que precisamente García Posada lo que decía era que él daba carnes de críticos porque no dejaba hacer crítica a los demás los más grandes intrusos ¿quién es este? es un intruso pero un intruso ¿dónde? en la crítica y esto lo ha publicado es que esto lo ha publicado García Posada no lo ha publicado yo no he estudiado una razón a García Posada le estoy diciendo le estoy diciendo a Manuel la manera que tiene de hablar de por sí revela en cierta manera nacía así ¿qué? no, no no, no oye por curiosidad Juan Ángel Juristo ha sido uno de los críticos vapuleados no, no no, no para que yo sepa bueno aquí hay yo he dicho que quería armar una bronca yo hubiera querido que hubieran estado aquí los vapuleados pero por cierto, perdona has dicho que habías invitado a varios y que tanto novelistas como críticos no han querido venir ¿por qué no nos dices a quiénes son los que has invitado y no han querido venir? prácticamente lo ha dicho bueno, yo eso no lo puedo decir no puedo revelar mis fuentes por así decir aunque en este caso no sean fuentes pero quiero decir que yo no puedo decir en público si una serie de personas a las cuales he invitado a venir al programa no han querido yo eso no lo puedo decir pero todo el mundo puede imaginarse que las personas a las que yo he acudido son las personas que más criticadas son en la fiera literaria las que polarizan un poco pues estos sapos y culebrinas que lanzan la fiera literaria es interesante hablar eso pero bueno yo estaba diciendo que mi intención era la de armar una bronca literaria pero por supuesto armar una bronca literaria que tenga fondo literario y Luis de la Peña habías empezado a decir Luis cuando luego se nos ha desviado la conversación quizá por culpa mía que lo que hace la fiera literaria no es Cris crítica crítica literaria me gustaría que explicaras un poco por qué yo el primer número que recibí si no recuerdo mal era un análisis de un supuesto análisis de una novela de Javier Marías que si no recuerdo mal era El hombre sentimental ¿era perdón? El hombre sentimental pero no recuerdo qué novela era quizá fuese El hombre sentimental o quizá fuese otra lo que sí recuerdo es que iba línea por línea y párrafo por párrafo diciendo si faltaba una coma si había un laísmo mentira mentira no 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 mentira no 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 era una cosa de realmente podía acercarse más que tampoco a una crítica filológica de todas maneras vista si una novela no hay novela en español que se salve ni El Quijote no hay novela en español que se salve el lector además no leyendo eso no se hace no se hace idea de la novela que está leyendo de la crítica que está leyendo se despista absolutamente es que no es así ninguno de esos suplementos que lleva la revista o el boletín vamos a llamarlo más bien porque esto más que una revista me parece que es un boletín esos estudios que lleva a veces sobre poesía a veces sobre novela principalmente sobre novela están desde luego estudiados línea por línea y palabra por palabra crítica compasada pero es una crítica compasada como la llaman ellos efectivamente en la que se dice también las chorradas que comentan esos escritores y lo que no saben decir las meteduras de pata y las gilipolleces que muchas veces la dicen se subrayan y se dice en qué página están y en qué línea para que el lector lo pueda encontrar eso me parece que es una crítica literaria se dice solamente eso pero se dice solamente eso pero eso no es crítica literaria hombre yo creo que no, sinceramente no pues que sinceramente no en cualquier caso podría ser una crítica lingüística pero desde luego no literaria no literaria jamás por ejemplo he leído en las unas cuantas que he leído nada sobre la técnica narrativa sobre la estructura de la novela sobre el desarrollo de los temas es que no lo has leído todo es que no lo has leído todo no lo siento un breve alto el fuego para que se lleven a los heridos y para la publicidad seguimos en negro sobre blanco ya saben ustedes que hoy hemos montado o intentado montar en ello estamos una incruenta y bien humorada al menos por mi parte bronca literaria entre Manuel García Viñó Arturo del Villar y Juan Francisco Lerena en representación de la fiera literaria boletín del centro de documentación de la novela española y los críticos Luis de la Peña y Juan Ángel Juristo y el escritor Eduardo Chamorro dos bandos como ya hemos visto en la primera parte del programa bastante bien delimitados se estaba discutiendo cuando llegó la publicidad yo creo algo bastante importante tú Luis y tú también me parece Juan y tú también me parece Eduardo decíais que el tipo de crítica que se hace en la fiera literaria que es en muchos momentos una crítica textual línea a línea palabra por palabra página a página verbo por verbo construcción sintáctica por construcción sintáctica eso no es hacer crítica literaria y a mí me gustaría que respondieras y a mí me gustaría también recordar una frase de Elliot que decía que no es conveniente violar las normas antes de aprender a observarlas magnífico eso no yo lo que quería contestar es que tienes el mismo problema radical de lo que tratas de criticar es que no conoces el hecho mismo de la fiera y el conjunto si no tienes una visión global de lo que están intentando está intentando este grupo no puedes simplemente referirte a eso a que hay esa crítica acompasada acompasada ¿no? de que también se ha detectado en Marías que maneja bastante mal el castellano pero eso es una de las cosas pero están hablando de muchas más cosas de muchas más cosas si nos ponemos a la crítica compasada creo que habéis venido poco preparados vamos a manejar mal el castellano vamos a aplicar la crítica me parece una cosa tan de la Ateneo si vamos a la Ateneo de verdad me parece que estoy estoy volviendo a tiempos pero tú estás en contra de que exista un grupo de estos que le encores de nada por Dios qué cosa sirve bueno pues eso hay que aclarar o tú me estoy dando mi opinión nada más pero cómo se puede decir que Javier Marías escribe mal el castellano bastante mal no se dice se demuestra he dicho que maneja se demuestra se demuestra tomando como honor un canon que no tiene por qué ser el único y que además la lengua la hacen quien la usan no es al revés pero la lengua es usarla bien o si no es un desuso no es un uso no estoy tan de acuerdo y en cualquier caso bajo ese prisma no habría novela en español que se sustituiese es que una cosa es cuando se repite o si intenta hacer un diálogo y entonces se dice lo que popularmente en los barrios bajos de Madrid por ejemplo se utiliza el laísmo etcétera entonces eso es disculpable en el diálogo pero cuando el novelista cuenta entonces ya no es disculpable el novelista debe saber escribir debe saber escribir en castellano pero vamos a ver ¿por qué el señor Javier Marías no puede cometer un laísmo? ¿uno? ¿diez? ¿por qué no puede cometer un laísmo? pues porque eso no es correcto bueno es que si cometiera un lazo eso es lo que también Cervantes ha cometido algún lazo es que ese va a lapsus por línea Javier Marías concretamente va a horror por línea lógico gramatical sintáctico y ya y hasta hasta existencial diría yo no dice más que tontería esto es tan cómico que somos ahora mismo yo te demuestro Javier Marías es que no es solo el tema Javier Marías es que no es solo el tema Javier Marías evidentemente no, no, pero vamos quiero decir que es que no sé a mí hacer crítica así diciendo este señor escribe bien este señor escribe mal castellano si me parece que Eduardo quiere decir vayamos a lo que la fiera considera o podría considerar un canon en los modos o modales de escribir yendo a los textos de la fiera entonces me voy a permitir citar uno que quizá sea ejemplo del castellano que defiende la fiera y de la literatura o del modo de escribir que defiende la fiera dice así la fiera solo aspiramos a que se acepte universalmente que hemos demostrado que ic et nunc los más festejados y promocionados por los mamones del sistema pseudo-cultural industrial mediático tomista todo seguido los o las de más éxito en las librerías y las barberías de ese cano son los más tontos es decir son tontos gilipollas analfabetos cameloparlis y estupefactos desde el mismísimo culo para arriba si este es el canon de la fiera desde luego Javier Marías no lo cumple pues no es el canon de la fiera tiene mucha gracia la frase son los textos de la fiera entre que la fiera no está aquí pero eso no es la crítica que hace la fiera eso no es la crítica que hace la fiera esos son los comentarios jocosos que hace la fiera la fiera te he dicho antes tiene dos cosas no sé si tú lo sabes o no lo sabes tiene una revista o un foletín más bien y después tiene unos cuadernos de crítica que son donde se hace la crítica de novela principalmente de poesía de vez en cuando pero lo otro son artículos jocosos a veces breves a veces más largos pero generalmente en plan divertido como eso mismo que has leído que a mí me parece que tiene mucha gracia pues no lo sé depende del concepto que se tenga de gracia por ejemplo yo no creo a lo mejor a lo mejor les hace gracia a los posibles suscriptores que ustedes en el boletín de suscripción quizás se puede a ver no sé si se ve bueno en cualquier caso ustedes ponen boletín de suscripción vosotros la fiera la fiera incluso la madre que la parió bien el boletín de suscripción de vosotros como representantes de la fiera del que tendréis una cierta noticia pone nombre el que sea modalidad de suscripción que elige dirección donde desea recibir los envíos y luego pone firma o huella dactilar es una buena manera de comenzar a insultar al presunto suscriptor y luego quejaros que la gente que serio eres macho y porque no voy a ser serio si los cachondos sois vosotros pues mira señora Manolet yo me voy yo me voy a vuestros tengo entendido que a este boletín de suscripción se ha contestado no da una opinión se ha contestado de Bruselas de Bruselas se ha contestado de Estados Unidos de varias universidades si yo no hablo de lo que os contestan hablo de lo que dice la fiera un humor bastante suave o sea no tiene ninguna cosa especial porque no lees también algunos de los versitos que se publican en los últimos números hombre porque los versitos son propios de Zangolotinos no no tienen bastante gracia el epigrama es un género muy serio oye y me parece que el epigrama tiene una gran tradición literaria que hace eso podríamos leer ¿por qué no lees la muerte? aparte que yo leo lo que me da la gana hombre estás en tu completo derecho naturalmente si vosotros queréis citar alguno de los epigramas ¿te acuerdas de algunos indicados? no yo no sé si hay por aquí hombre vamos a leer un poemilla de la fiera recuerde el alma quizás quédese que es mejor no recordar la mierda tan extendida del presente pero chicos si es que no salís no salís no me habéis dicho que lea y yo he leído pero lee la copla lee las coplas si no han traído este fragmento aquí se viene con los deberes hechos bueno o sea que no que no te apetece la réplica yo creo que aquí hay bueno muchas cuestiones implicadas en lo que estamos diciendo una es es o no es aire fresco lo que está haciendo la fiera en la literatura española y otra y te miro a ti Luis es bueno Paul Valery decía y es frase que he repetido en infinidad de ocasiones en este programa que es decir miraba con ida a todos aquellos que olvidaban la condición puramente verbal de la literatura es verdad que la literatura se hace con palabras se hace con gramática se hace con sintaxis se hace con morfología y a partir de ahí pues un gran escritor si viene más lejos yo y ese es el primero que se me viene a las mientes puede saltarse a la torera todas esas normas ahora bien es verdad o no es verdad que un escritor debería yo no estoy diciendo si Marías que el pobre ha salido a reducir 47.000 veces y ninguno más aquí no querría que se polarizara la discusión alrededor de Javier Marías pero en fin si Marías o cualquiera de los otros autores criticados en la fiera escriben bien o escriben mal manejan bien o manejan mal el castellano son dueños o no son dueños de la sintaxis la morfología la semántica la gramática etcétera etcétera yo insisto no voy a decir nada sobre esto pero caso de que estos señores tuvieran razón y de que algunos de esos escritores incurrieran en frecuentes errores gramaticales eso invalida una obra literaria o no lo invalida a mi juicio no no la invalida no la invalida no la invalida tampoco resumiendo Luis hay que exigir a un escritor corrección gramatical y luego pedirle otras cosas si pero que es corrección que es corrección gramatical que es corrección gramatical si pero que es corrección gramatical que que es corrección gramatical hombre algunas normas hay si pero las normas las normas las normas van detrás de que usa la lengua no delante no delante van detrás y en esa vanguardia que van delante está precisamente el escritor está el novelista y el poeta y no por detrás una pregunta concreta Luis se le puede reprochar a un escritor que cuando tiene que decir un décimo diga onceavo si o no claro se le puede se le puede reprochar pero por eso no se puede tirar abajo una novela pero por eso y por lo otro y por cien no pues habrá que tirar abajo la novela porque por una sola incorrección no se le va a tirar abajo la novela ahora yo por cien mil incorreciones la pregunta vosotros que que hacéis crítica ellos dos ellos dos tú les cerrar también no os dais cuenta vosotros que hay digamos hay una falta de debate cultural de debate sobre la literatura de que hay poca participación de que se inhiben mucha gente gente que seguramente profesora de universidad etcétera que son unos pocos el problema es que el marketing está vendiendo a pocos y está usando a pocos vendedores me entiende vosotros como críticos yo creo que la fiera por lo menos facilita eso que haya más debate que es lo que decía en la traducción Sánchez Dragó yo creo que el tema de la cultura tiene que ser muy participado si la cultura no es participada no es cultura porque iríamos a un mundo mágico eso es bastante más que dudoso hombre en el siglo XVII cuando se escriben probablemente las mejores obras de la literatura occidental los foros de debate no existen pero discutían en esa época entre el literato discutían donde se debe de discutir en las tabernas ah eso es y en las tabernas se sigue discutiendo se siguen contando cuentos y los cuentistas van escuchan lo que dicen la gente entre chato y chato luego vuelve pero no solo en las tabernas porque Fernando ha citado al comienzo las polémicas habidas entre Góngora y Quevedo y López etcétera o sea no solamente las tabernas también en la literatura en la literatura que es lo importante y lo que se hablaba en las tabernas no lo sabemos lo que dijeron por escrito lo que pusieron por escrito eso sí lo sabemos eso es lo que importa no lo de las tabernas pero eso no era debate en lo que tú dices es un poco lo que ocurre entre Góngora y Quevedo no es debate es una polémica es odio sarraceno y odio cartaginés oye no te metas con los sarracenos que no tienen nada que ver con los cartaginés yo el problema que yo no sé el problema que yo veo en esta revista es que a mí no me enriquece desde un punto de vista cultural para nada lo digo muy en serio o sea a mí me parece a mí me parece que estáis en el perfecto derecho de decir lo que os dé la gana por supuesto no no y nosotros también me da igual en cualquier caso lo que no veo es una altura intelectual mínima de verdad no la veo y perdonad que diga eso no la veo prefiero ponerme a leer crítica libros de crítica como siempre he leído a Kermode pues a Steiner a Wilson a los de siempre es que estos no son libros de crítica esto es un boletín no 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 me da lo mismo puede usted bueno puede escoger una crítica por ejemplo a George Steiner en el New York Review me da igual que son dos páginas es que es una cuestión de altura intelectual yo leo eso y no sé o sea no tengo un maría porque tiene la isma tú crees que además de los libros serios de Steiner de Barthes de este del otro no debe existir una cosa que remueva el cotarro tan aburrido que es el español pero pero solo por remover el cotarro que dicen verdades como ejemplo que se han que se han cargado yo lo digo esto con total énfasis se han cargado a la cúpula falsa y que tiene bueno si era cúpula falsa de la novela española actual mira conmigo fue hablar hace pocos hace pocos tiempos dos o tres meses un estudiante de antropología que ha terminado siempre son sospechos de la antropología y a raíz a raíz de no pero es curioso hablar en escrito a raíz de la fiera ha decidido hacer su estudio fin de carrera en el tema de la influencia de la novela en la cultura española creo que es interesantísimo ya dice que es poco intelectual yo lo que digo una cosa digo una cosa no hay escorrillos por favor no 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 es que quería sobre lo que dice añadir la universidad hay West Virginia la Morgan Township University se está preparando en Estados Unidos una edición antológica de la fiera lideraria preparada por un profesor universitario y la universidad no se movió Daniel Ferreira hijo de Juan Ignacio Herrera yo le digo una cosa de las universidades norteamericanas todos he estado allí ¿no? pues le digo una cosa no es que está un poco mucho porque yo conozco escritores españoles que por ejemplo les han hecho muy poco caso aquí de pronto aparece una chica que viene de Estados Unidos a hacer una tesis entonces se pone muy contento me están haciendo una tesis en Estados Unidos bueno si sabemos cómo funciona no, no, hombre te ha dicho un profesor de la Morgan Town University no te ha dicho una chica, perdón te ha dicho un profesor de la Morgan Town University les interesa tanto que hay un montón de suscripciones de Estados Unidos hay una tesis de Francia de Bérdica de Italia de la Tierra me parece un poco pretencioso cargarse así a toda la cultura americana eso que está diciendo no, están despreciando la importancia es que viene a ser lo mismo no, yo no estoy diciendo que si sabéis cómo funcionan las ciudades americanas no os extrañe que tengan interés por la fila literaria yo no me estoy cargando la cultura americana quiero decir que no os extrañe porque manejan muchos presupuestos porque les interesa quiero decir ellos tienen la es una cosa evidente pero ponlo eso al lado de lo que decía Manolo al principio de que en España ni siquiera nadie la ha citado si no ha sido sin nombrarla para insultarla a un grupo de gente que tiene todo el derecho yo insisto tiene todo el derecho a la literatura es que no lo entiendo yo creo si es un mínimo vamos un mínimo es lógico es noticia bueno pero es que lo que se debiera supongo que si pudierais demostrar que lo que se inscribe en la fiera y en sus suplementos es completamente falso estaría demostrado y la fiera habría terminado ¿qué tendrá que ver la falsidad? en literatura no hay nada falso ni ¿cómo que no hay nada falso? no, no en literatura vale todo hay falsos los relumbrones hay falsas las famas que se crean hay falsos los premios en las cuadras editoriales eso es todo falso lo de las famas es una cosa creada por el marketing por los medios de comunicación social y tal eso por una parte por otra parte siempre han existido y bueno pues nadie es decir ¿quién eran los famosos en los años 30? Zamacois el caballero Audaz y tal bueno y qué pero ¿y quién se lee? se lee a Zamacois y aparte de eso serán también famosos Lorca y Alberti y Cernuda y Alexander Lorca sí Alberti y Cernuda no los conocía nadie eran absolutamente desconocidos las tiradas de los libros de Cernuda eran de 500 ejemplares y los libros de poesía desgraciadamente yo leí una columna de García Posada muy inteligente en ese aspecto y parece que era un poco de disculpa y donde decía diferenciaba clarísimamente lo que era la cantidad y la calidad y él decía que los críticos deben tomar en cuenta a los buenos lectores a los lectores inteligentes porque algunos escritores piensan que porque son muy leídos tienen derecho hacer a que los críticos los pongan como ejemplo de arte y García Posada decía que no la cantidad no se puede confundir naturalmente y el lector tiene algo que decir lo que sí entiendo es que el marketing existe y existe mira te voy a revelar un secreto que no sé si debo hacerlo o no debo hacerlo pero lo voy a hacer porque me da la gana de hacerlo con permiso a Fernando con permiso encantado de que reveles secretos hay un académico de la española que colabora en la fiera con pseudónimo por supuesto eso es muy de los académicos también los académicos te los cargas no me extraña nada la fiera le sacuda a los académicos también no sea el único la fiera paga de verdad que si no le fuera a vero no no es de rendimiento lo digo por el académico la vez que escribí no me paga bueno quiero decir que sí es lógico que hay un académico bajo pseudónimo perdonadme quedan cinco bueno ¿estabas dispuesto a revelar el nombre del académico? no no está dispuesto a revelarse no ha revelado el secreto estoy revelando el secreto tampoco ha revelado a los que ha invitado y no han querido venir que yo me imagino si no lo he dicho que no lo he dicho que voy a revelar el secreto bueno la cosa es la discreción profesional bueno ha dicho Eduardo ha dicho Eduardo que la fiera es revelación ¿no? nos quedan exactamente cinco minutos de programa y me siento obligado a intentar impartir un poco de orden yo creo que detrás de todo esto que se está discutiendo aquí hay varias cuestiones y las voy a citar y luego vosotros hacéis con los últimos cinco minutos lo que queráis una ¿existe o no existe en estos momentos en España en el ámbito de la literatura un discurso de valores dominante y es bueno o es malo que haya un solo discurso de valores dominante en un determinado país en un determinado momento de la historia de la cultura con todo el dogma que eso implica segundo ¿existe o no existe mal gusto por parte de las personas que ejercen la crítica literaria y que trasladan ese mal gusto pues a las librerías y a los lectores y tercero se está creando una gran farsa mediática por la cual los suplementos literarios las críticas que aparecen o no las críticas simplemente los reportajes las entrevistas etcétera obligan prácticamente a la gente a comprar a determinados autores por esta presión mediática autores que luego cuando el lector se encuentra con ellos se da cuenta de que son ilegibles yo no estoy afirmando ni negando nada estoy lanzando estas tres cuestiones fíjate lo que ocurre si resulta que un editorial pertenece de más a un periódico a una emisora de radio a una emisora de televisión y no sé si a más medios todavía de comunicación entonces esa editorial tiene un poder inmenso y los autores que están editados por esa editorial naturalmente esos están en candelero continuamente van a salir en televisión van a salir en los periódicos van a recibir premios eso es tan obvio como que Lorenzo de Medici era un hombre muy importante en Florencia y entonces muchísimos artistas de renacimiento que hacían que es normal es que eso está ocurriendo es normal pero es importante yo creo que eso no es eso no es verdad eso no es verdad es que existan cosas de estas además el marketing es inevitable y además bien bien está bien pero es que tiene que haber otro tipo de comunicación otro tipo de análisis otro tipo de participación y la ciega lo está haciendo como no necesita dinero casi pues estos chavales se juntan lo pasan bien y están entrando en el debate en el universo de las letras con todo el derecho no, ellos no están en el debate o soy vosotros los que entráis en el debate si esto es un debate bueno y esto también es un debate por una parte lo de eso que te refieres desde luego a Alfaguara y el país yo soy crítico del país he hecho crítica de libros de Alfaguara a los que he puesto pésimamente mal me he tenido el más mínimo reparo por el periódico y no me han quitado ni una coma jamás y sigues escribiendo y sigo escribiendo y no a unos sino a varios eso por una parte por otra parte existen también editoriales pequeñas y medianas que publican libros que salen críticas en los periódicos digo Lengua de Trapo Pretextos Valdemar etcétera en las que aparecen críticas buenas, malas irregulares y que habitualmente los lectores también compran y están en los libros de Lengua de Trapo por ejemplo los veo habitualmente en los Bips o en librerías masivas donde va un público muy general y que se venden las tiradas por ejemplo yo lo que sí sé yo lo que sí sé es que por ejemplo la antología que saló con Lengua de Trapo de cuentistas de los años 60 que se llamaba ¿cómo se llamaba? Páginas Amarillas ha tirado unas 7 ediciones en los años 90 sí, bueno en los años 90 de los nacidos en los 60 ha ido a tirar cerca de 7 ediciones es decir que no se trata de un libro minoritario que ya han leído 4 yo por primera vez en lo que va del programa voy a mojarme un poquito yo no estoy hablando de nadie ni mirando a nadie no estoy hablando del país ni del mundo ni de la BC ni de la razón ni de la vanguardia ni del periódico ni de Alfaguara ni de Planeta ni de Plaza Calés lo que sí digo porque lo creo es que yo como lector y como persona que sigue la literatura actual española cuando se publica un libro ya sé lo que cada crítico o cada periódico va a decir de ese libro lo sé de antemano y a ti te parece Fernando que es lógico que haya escritores que se presentan a un premio con seudónimo y que 15 días antes de fallarse el premio la prensa nacional diga quién va a ser el ganador de ese premio con su verdadero nombre y que el día del fallo hagan unos jurados la pamema de estar votando y que después cuando se dice quién es el ganador con seudónimo se haga la pamema de arrasar el sobre y salga el nombre que ya estaba desde 15 días antes publicado en la prensa y que haya autoridades políticas presenciando eso y que todos los años uno tras otro lo estén aceptando no es una corrupción pero eso no es un problema de la crítica es un problema empresarial que las empresas allá hay y de los críticos pero que demuestra que no estamos en un ambiente literario serio que hay una corrupción absoluta o sea yo yo concluiría y lo dije antes pero vuelvo a decir pero eso pasa igual con el Nobel se puede pensar que eso bueno existe también con el Nobel no pues lo dan a un niño pero tiene que haber otras cosas y yo creo que por lo menos esto de la fiera este grupo y digamos es un grupo su mayoría joven y demás es muy importante que surjan estas cosas eso diría yo sin ponerse a decir blanco y negro esto sí y esto no no esto es necesario esto es necesario y hoy día y hoy día un poco aludiendo a ti Eduardo que decías un poco pues arriba la universidad y abajo los bares no hoy día hay mucha más mucha más información yo no he dicho mucha más información y el lector no pongas en mis labios no parecía parecía perdona pero parecía si parecía esas cosas vale entonces yo creo que hoy día el lector es un lector instruido informado y es evidente que el asociacionismo crecerá y si no sale el asociacionismo en cosas de estas por último será en internet pero esto va a seguir va a seguir y que tendrá que ver el asociacionismo con la literatura porque dentro de la cultura el asociacionismo significa que hay más participación no, el asociacionismo tendrá que ver con la vida de la hormiga pero no tiene nada que ver ni con la cultura ni con la literatura en absoluto Eduardo Urrés ¿crees que las listas de libros más plantidos que sepan en los periódicos os gusta mucho la entomología pero sabéis muy poco no debe existir ese asociacionismo no, no yo no he dicho que deba o no deba yo he preguntado que tendrá que ver pero si se organiza y es un hecho delictivo la cultura la cultura ha formulado una pregunta muy concreta lo que aparece en las listas de los libros más vendidos es o no es exacto no tengo ni idea pues yo creo que es probable que no sea exacto ¿y qué? joder a ti te importa la corrupción es que habéis descubierto ¿qué queréis decir con eso? que hay mucha corrupción en este país en el ambiente editorial ¿queréis decir que las editoriales son empresas y que las empresas venden etcétera ya lo sabemos mira en los años 60 siempre en la lista de discos más vendidos nunca aparecía Manolo Escobar y era el que más vendía eso lo sabemos todos hay un autor canario que vende muchísimo y nunca aparece en la lista de libros más vendidos es el autor de Eva ¿no? y de ese señor vende muchísimo la gente le encanta pues que se engaña que se engaña al lector que se engaña al lector con los premios con la lista de más vendidos que se engaña al lector jamás se le engaña sí porque le haces comprar le haces comprar un libro le haces comprar no le engañas luego cuando le haces el libro el marketing sería malísimo es decir es una empresa perdona yo voy a responder a tu pregunta es decir yo creo que un lector que escoge los libros en función de un escritor que le gusta en función de la historia de la literatura en función de la crítica en función de que un amigo suyo le ha dicho que ese libro es bueno no es tonto naturalmente que no un lector es lo que ellos creen escoge un libro en función de que se le haya dado un premio literario o de que aparezca aquí o acuya ese lector es tonto ese es el marketing pero es que eso no es un lector tonto no está desinformado es un consumista de unos productos cómpralo como que vi en una librería en navidades cinco planetas por lo cual el ganador finalista dice los dos y hace cinco paquetes si la fiera literaria realmente que era la literatura no estemos hablando de técnicas de marketing ese es vuestro problema también ese es vuestro problema el problema o el problema de los chavales a los que representáis es que parece da la impresión de que flota en toda esta historia un resentimiento feroz contra Polanco contra Prisa contra el país y contra todos los escritores que se mueven en ese ámbito y eso y eso olvidad porque es la impresión que dais y eso publicáis aquí un nivel contra una fiesta de Polanco en Tenerife que verdaderamente no os deja en muy buen lugar claro porque tú estuviste invitado a una fiesta en Tenerife yo a mí yo para el país no existo te parece bien que para el país no existo ni para bien ni para mal pero desde luego el país Prisa los escritores de Alfaguara Polanco y todo ese derecho de esa gente a ganar dinero en un mercado libre a vosotros os produce un resentimiento sospechoso a mí en absoluto no me produce ningún resentimiento eso no es hablar de literatura eso es hablar de fiestas eso parece como el Ola pero ah lo que dices de del recordaje de ellos que hay dos cosas aquí está por un lado lo que es el Bubertín puede ser el Antiola y por otro lado está el suplemento en que en 16 páginas o a veces más todavía se estudia una obra que puede ser novela o puede ser libro de poemas línea por línea cosa que no se hace en los suplementos literarios nunca jamás porque no hay tiempo para cada semana estar leyéndose uno o dos libros o por lo menos uno y además ir al teatro y además dar clase y además no sé qué bueno perdonad perdonad que os interrumpa Luis Conde Mercedes Rodríguez Calzado Marcelo el realizador del programa están haciéndome todos gestos desesperados porque estamos ya muy fuera de tiempo yo antes de que ese tiempo se nos termine por copeto me gustaría deciros a todos a los seis que a mí hay algo que me inquieta y lo que me inquieta es que parece ser son cifras arrojadas por las estadísticas que en el momento en que murió Franco se leían y se vendían en este país un determinado número de libros y de periódicos en estos momentos se venden muchos más ejemplares de periódicos y muchos más ejemplares de libros que entonces y sin embargo según esas estadísticas ignoro si tienen fundamento o no se lee ahora en España un 17% menos de lo que se leía a mí ese dato me inquieta por lo demás armisticio tratado de Versalles o de Yalta bandera blanca fin de esta guerra esta escaramuza en negro sobre blanco aunque seguirá supongo a su aire fuera de este salón o lo que tanto monta no 55 sino 60 minutos ya de programa y ahora por lo tanto de echarle el cierre ojalá genere esta bronca más broncas concéntricas ojalá recupere la literatura española parte de la garra y de la guerra de la belicosidad de la vehemencia de la sal y pimienta que tuvo en sus mejores momentos eso no es malo eso es bueno desde mi punto de vista sea quien sea el perjudicado aunque lo sea yo mismo como de hecho ha sucedido en algunas ocasiones y si ustedes no son de la misma opinión pues me parece muy bien manténganse firmes en sus posturas el monolitismo la uniformidad la indiferencia la apatía la abulia nunca han sido cosas buenas para la literatura el pueblo literario desunido será más divertido y más vivo más estimulante más eficaz más literario valga la redundancia mi gratitud a todos a los tirios y a los troyanos a los romanos y a los cartagineses a los de belmonde y a los de joselito mi gratitud mi gratitud por estar aquí gratitud por vuestras palabras y gratitud sobre todo por ser los unos y los otros valientes y coherentes haya ahora paz y después gloria y unas horitas de sueño reparador dentro de siete días si no me cierran el programa por culpa de esta zapa aquí está recuperaremos la calma los buenos modales la cordialidad y la velocidad de crucero buenas noches y la velocidad y la velocidad salas